Que, que, que crack, tío. Que, que personaje, de verdad. ¿Y Sam? Un gran ver. Bien, ha habido algunos sustos, pero me ha cubierto. ¿Qué tal? Un disparo me ha rozado. ¿Tú? Un acantilado acarició mi cara. ¿Cómo has despistado a Rafe? He guiado a su equipo hasta una de las trampas de Avery. ¿Qué listo? Eh, oye... Sobre lo de Alcázar... Lo dejaremos para luego, ¿vale? ¿Por dónde? Por la playa, al otro lado del pueblo. Espero que el escándalo no haya llamado la atención. Eh, eh, eh. Lo siento. ¿Qué hacéis? ¿Tú qué crees? Larganos cagando leches. Vale, podemos hacer eso. O podemos ir en aquella dirección. ¿Qué es un atajo? ¿Un atajo a dónde? Al tesoro de Avery. A ver, Rafe tiene que dar toda la vuelta, pero nosotros solo... Víctor, sin ánimo de ofender, yo... Lo que te pasa es que no sabes cuándo dejarlo. Estamos aquí por lo mismo, ¿sí? No vinimos por el tesoro, sino por vosotros. Y lo agradezco, de verdad. Pero estamos bien. Y llevamos ventaja por ahora. Podemos hacerlo. Un atajo. Venga. Eh, mira bien. Avery se cargó hasta el último barco de la isla. ¿Sabéis por qué? Porque estaba emperrado en conservar el tesoro. Exacto. Sin importarle el coste para los suyos. Porque no quería que nadie le siguiese. Iba a alargarse. Mira esto. Vale. He encontrado este mapa de la isla. ¿De acuerdo? Su barco está justo bajo esa montaña. Ahí es donde está el tesoro. Y ahí es hacia donde va Reif ahora, mientras nosotros discutimos como idiotas. ¿Y si consiguió salir de la isla? Y su barco está hundido en medio del océano. Pues descubriremos dónde se hundió. La leche. ¿Cuánto llevamos buscando esto? Tú y yo. No os ofendáis. No lo entienden. En realidad lo hacen, Sam. Lo entienden. Vale. Confía en mí. Han visto esta obsesión antes. ¿Qué pasa? Ya no somos aquellos críos. Ya no. No tenemos nada que demostrar. ¿Dónde está el avión? Por aquí. Todos sabemos que esto no va a acabar así. Y este ha preguntado por el avión algo a hacer. Algo a hacer. No, no, no. No sé. ¿Se va a cargar el avión? No sé. No, la verdad. Algo a hacer este. Algo a liar. Esto no acaba así ni de coña. No sé dónde es por aquí, pero bueno. No sé de qué está hablando. ¿Dónde está el avión? Ah, es por ahí. Vale. Vale. Sí, o igual podemos engancharnos por ahí. Por aquí se puede ir, así que supongo que hay que ir. Si se puede ir, es porque hay que ir. No suelo haber más un camino. Aunque en este caso... Ha. ¿Habrá algo que podemos usar? ¿Y qué? Allí enfrente, ¿no? No, aquí ya muy lejos. ¿Habrá algo que podemos usar? Está el carro ese. Supongo que será el carro ese, ¿no? ¿Qué hay que coger? Estáis todos aquí y nadie ve que está este carro. ¿No es esto? Ah, sí. No empujéis, ¿eh? No, no voy a ir ninguno al carro. Solo lo veo yo. Somos cuatro personas aquí, ¿eh? No pasa nada. Dale, sal. Con el carro llegamos. Supongo que sí, ¿no? Muy bien. Bueno, 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 bueno. Sully va aquí sobradísimo, ¿eh? Y Nate no sé qué ha pasado, que se ha hueado ahí un poco. Sully es un crack, ¿eh? Sully es el mejor personaje. Es espectacular. Sí. Yo acabo de ver la salida. No sé, falta algún... Alguna palanca o algo, ¿no? No tiene controles, pero apuesto a que puedo tirar de la plataforma con la puerta. Claro, pero para eso hay que llegar primero al otro lado. ¿No? No estoy entendiendo nada. Ahí nos podíamos enganchar. Es que no estoy entendiendo esto de enganchar aquí la plataforma. Pero hay que llegar al otro lado primero, ¿no? Para que... Para usarlo como teleférico. ¿No? Claro, es que por aquí puedo ir, ¿eh? Que nos hayan enganchado antes, la verdad es que no sé por qué ha sido. Pero por aquí podemos ir. No sé si es por aquí, pero... No, por aquí parece que no es. No sé por dónde es. ¿Qué hay que hacer para llegar al otro lado? Sí, tan cerca y tan lejos. Que... Como llego, es que no entiendo... No entiendo el funcionamiento de esto. Porque con esto no tiro para adelante, ¿no? ¿O sí? Ha dicho, tengo ni idea. Echa por una mano. Vamos a ver qué mano te voy a echar. No, es que no entiendo... ¿Cómo te voy a echar una mano desde aquí? No entiendo nada, tío. Os juro que no estoy entendiendo nada, ¿eh? Es que yo puedo ir para... Para adelante con esto, pero... Se voy todo el rato hacia adelante, pero es que cuando voy para atrás... Cuando voy de vuelta voy para atrás. Pero salta, tío. ¿Qué es esto, tío? Es que no... No, 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 no entiendo nada. ¿Cómo llego hasta el otro lado? ¿Qué tengo que hacer para llegar al otro lado? ¿Tengo que subir por otra zona? Porque igual es eso. Tengo que subir por otra zona. Tengo que llegar por otro lado. Porque tiene toda la pinta, ¿no? Tampoco veo cómo llegar. ¿Estáis todos aquí mirando? Tú me has dicho que te echas una mano. ¿A qué te tengo que echar una mano? ¿Qué es eso? Sí, te echas una mano. Pero dime algo. Pero no me digas. Échame una mano cuando estoy enganchado en el otro lado. Y no puedo hacer nada de salir, realmente. Porque ya una vez te enganchas... Por lo menos yo no me he conseguido recuperar y volver aquí. Cuando te enganchas ya te quedas enganchado. Claro, si es que esto era algo más lógico. ¿Vienes a llegar aquí? ¿Vale? Vale, ya estamos. ¿Estáis bien, chicos? Vamos, nazan. Hola, ¿subes? Vale, sube que yo te sujeto. Ah, muy bien. Qué raro ver las cosas complicándose. Salta, ya. ¡Mate, a ver! ¡No! Eso es. ¡Sam! ¡Puta! ¡Sam, vamos! Muy bien. Venga, salta, yo te cojo. Vamos. No. No, 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 no. Ni se te ocurra, ¿me oyes? Sin teneros metido en esto. A todos. Eso ya da igual, ¿vale? Solo... ¡Salta! Tengo que ver cómo acaba esto, nazan. ¡Sam! Escúchame bien. Si sigues, no iré a por ti. ¿Me oyes? Lo siento. ¡Sam! ¡Sam! Terco cabezota. ¿Ha visto tu farol? Conseguirá que lo maten. Vamos. Elena, tiene razón. Claro que sí. Vamos. Realmente el problema de todo esto es que siempre hay un ejército en contra. Siempre hay un ejército en contra. Si no hubiese un ejército en contra, todo sería mejor. Más fácil. Nada. Pues tengo que ir a poner. Es decir, tras todo lo que hemos... ¿Esto no era suficiente? Vamos a buscarlo. Sí. Vamos a buscarlo. Efectivamente. Sí, venga. Vamos a buscar rápidamente ese muro. Y evitar conflictos, ¿eh? Eso se agradecería. Muchísimo. Eso está un poco inclinado, ¿no? Esto va a ser problemático. Para subir, ¿no? Por eso no hay ni bajos. Tengo seguro. Perfectísimo. Nate, ve. No, lo tengo. Venga. Nantes. Vamos. Malditas. Ahora, como cojones, vamos a subir ahí arriba. No tenemos tiempo. Nate. No. No lo harás solo. Mira. Volveré pronto, ¿vale? Mira, no va a irse sin pelear. Pues pelearé con él. Pase lo que pase, voy a traerle de vuelta. Acerca el avión a la montaña tanto como puedas. Haremos una huida rápida. ¿Los hay de otra clase? No es justo. ¿Eh? Los platos, te toca fregarlos. Así que ni se te ocurra palmar. Te quiero. Y yo a ti, vaquero. Pues... Capítulo 21. El guardián de mi hermano. Me manda huevos, ¿eh? Siendo el hermano... Siendo Samuel el mayor que... Bueno. Bueno, pues hay que ir a por él. Y ahora vamos en solitario. Hasta que lo encontremos. Que a ver si lo encontramos. Sí, a ver, encontrarlo. Vamos a encontrar. Y vivo, espero. Vale, he subido hasta aquí. Ahí. Aquí continuamos. Pues bien, hay que... Rodear la montaña. Porque tras esa montaña... Esta lo buscamos. Huellas recientes. Y huellas recientes, ¿de qué? Os preguntaréis. No lo sabemos. Bueno. Para eso hay que estar vivo. Sí o no. A ver. No sé, yo no tengo ni idea de cómo acaba el juego. Pero no creo que muera. Además, hay gente que ha hablado aún en Star Trek 5. No creo que muera. La gente esperaba aún en Star Trek 5. Con el anuncio de Blast Season 5. Así que no... Dudo que... Que Nathan... Snake... Muera aquí. No lo sé, pero aquí... No tengo que subir. Llegaba, pero bueno. Vamos a hacer un balanceo más, que no nos cuesta nada. Habré saltado antes de tiempo, no lo sé. Pero llegaba. Sí, de hecho, llegaba con el primero. Y el segundo balanceo era más largo. Es increíble, tío. Venga, dale. ¿Ves? Ahí llegaba muy ajustado. Y aquí ahora voy a llegar... De sobra, tan de sobra que llego arriba. También antes he recogido cuerda. Hay que hacerlo. Porque pensaba que había que subir. Vale. Bueno, pues ahora es una fase de escalada. La verdad es que la prefiero bastante más a los combates. Bastante, bastante más. Prefiero esto que... Que los combates. Sí, hay unos saltos... Interesantes. Podríamos decir. Vale. Sube. Hay que subir. Por aquí no es, ¿no? Voy a subir aquí, pero aquí no es. Si no es aquí... Por lo menos como un tesoro, ¿no? Bueno, desde aquí se puede saltar al otro lado. Esto parece una avera. Pero de aquí. Sí. Más huellas. No va a ser que no. Se caerá el puente. Vaya. Mira, no se ha terminado de caer. Raro. Bastante raro. ¿Y esto? Es una vuelta tontísima, no sé. He visto eso y he dicho, oye, pues igual hay un tesoro. Que no los estoy cogiendo todos, ni mucho menos, pero... No sé. Si podemos coger uno más, pues cogemos uno más. Ahí está. Hacemos un buen salto. Podríamos haberlo hecho peor y caer más abajo. Ah, muy bien. Muy bien. Muy espectacular todo, claro que sí. Sí, sí, sí. Fío, fío. Fío, que madre mía. Vale, eso para los hombros es... Es mortal. Es quedarse sin hombros, eh. Una caída a esa distancia que son dos metros, por lo menos tres metros. Resistir eso con los hombros, eso es una locura. Vale. Vamos a bajar. Vamos a bajar para volver a subir por este otro lado. Vamos a bajar aquí. Se nos complica la cosa. Puff. Aquí hemos quedado... He quedado en tierra de nadie, eh. Ahí he quedado en tierra de nadie. Vale. Es complicado, eh. Vale. Desde aquí ya me puedo enganchar, así que... Para adelante. ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Tengo que soltarme... y agarrarme en ese siguiente? ¿Puedo con ello? ¡Ay, mierda! Sí. Tenía que hacer exactamente eso. Y ahora tengo que saltar aquí. ¡Uf! Me he quedado al límite, eh. Me he quedado muy al límite. Vale. Bien, 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 bien. Hemos salvado a la situación. Sí, sí, es vivo. O sea, ¿cómo? Pero lo has hecho. Ahí hay cosas, pero no sé. Hay que hacer... Hay que hacer bajada, ¿no? Dios mío, es el barco de Ivory. Es el barco de Ivory. Vale. Tío, ¿no llegas hasta allí? No puede ser. Voy a subir, voy a ir por arriba. Que me parece bastante más seguro. Vale. ¡Uf! ¡Uf! Justísimos hemos estado ahí, eh. Muy, muy justitos. Bien. El barco de Ivory ya está ahí. Supongo que Sam no debe andar lejos. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy! Bueno, ha faltado poco, pero vamos. No sería el primero que cae. Sí, no hay otro camino. No suena a mierda. ¡Ah, hostia! Tenía que saltar ahí, tío. Es que no suena a mierda. No suena a mierda. Venga, sí, sí, vale. Sí, tendrás que bajar por aquí. Hay varias escalas. Como esa. Como esta de aquí. He saltado, he saltado, he saltado, he saltado, he saltado, tío. Esto me toca los huevos, ¿vale? Hay veces que me puedo equivocar. Pero aquí no me he equivocado, tío. Aquí he saltado. Tío, me toca los huevos. Me toca los huevos que he saltado. A ver, dale. Vamos a ir por este lado mejor. Me has pegado a la derecha. Tío, me has pegado a la derecha, pero el salto que he hecho es falsísimo, de verdad. Pero qué salto es ese. Se ha saltado... No es difícil esto, ¿eh? No parece difícil. Es que no debería ser difícil. Pero el juego lo hace difícil. Los controles cuando va tirado son una mierda, tío. Podría haberme enganchado, pero... No he estado rápido. ¿En serio has hecho todo esto, Sam? Lo dudo. Seguro que ha encontrado el camino seco. Y menos... ¿Y ahora qué? Tendré que ir por aquí. ¿No subes ahí? ¿No? Bueno, por aquí de todas formas, ¿no? Lo que no sé, lo de agarrarse, no sé por qué sería. Espérate, es que por aquí no es. Por aquí no es, pero hasta aquí se puede bajar porque hay un tesoro. Sobra que encontrar... Un camino. Ya. ¿Sale por el agua? No parece, tío. No es profundo. A ver si se puede subir. Por aquí se puede subir y qué. No voy a por donde es, ¿eh? Aquí, queridos amigos, me he perdido. Aquí me he perdido claramente. Por el agua... Voy a ver por ahí abajo. Parece que es por ahí. Vale. Era por aquí. Vale, y ahora hay que llegar hasta la zona en la que estaba el barco, ¿no? Supongo. ¿Cómo te vas a ahogar? Si me acababa de meter en el agua. Exageración, por favor. ¿Hemos terminado? Esto es lo último, señora. Bien. Ah. Si nos damos prisa, alcanzaremos a las demás. Qué bien que tenga ahí el tesoro. No. 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 Te daré tu soledad